Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, espero que estén teniendo un día maravilloso. Aquí andamos otra vez en el jale, ya en mi break. Ya me chingué mi café, ya me comí mi pan. Ya estoy contenta. Recuerden, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Cualquier información que necesiten de mí está en la descripción del video, ¿ok? So, vamos a ver qué hay aquí. El clima está como entre caliente, no caliente, el viento. Está fresquecito, pero todavía necesito el aire en el carro. Aquí ya tengo el nueve de bastos, diez de copas y reina de espadas como guía. Ahora vamos a destacar un complemento para cada una. Transformación mental para el nueve de bastos. Nueva conciencia para el diez de copas. Entonces, me gusta esta lectura. ¡Wow! Transformación mental y nueva conciencia, nuevo estado de conciencia a la madre. Y nacimiento y expansión. Aquí tenemos una situación donde a través del dolor te has transformado, ¿ok? Yo sé que el dolor no es bueno, pero a veces tenemos que sentir dolor para cambiar. A veces no cambiamos de modo a transformarnos nosotros mismos para vivir mejor, para ser mejores seres humanos, para sanar, para tener alegría. No nos motivamos a cambiar hasta que somos lastimados, ya sea emocionalmente, físicamente, de alguna manera tiene que haber algún dolor, algún abuso para que alguien cambie. Que realmente no debería de ser así, pero los humanos somos tan necios, la mente es tan necia, que a veces la única manera que tenemos, como dicen, para subir hay que caer, ¿no? Entonces, a través del dolor te has convertido en una guerrera, en un guerrero, pero tu mente se ha transformado. La felicidad para ti, si te pones a pensar, no es lo mismo, el significado de la felicidad no es lo mismo quizás de lo que pensabas hace diez años, cinco años, hasta hace un año, ¿ok? Ahora es como que la felicidad para ti es otra cosa porque estás en una conciencia nueva, estás en un estado de conciencia nuevo. Has renacido y no solo, todo tu ser ha renacido, pero te has expandido, ¿ok? Eres una persona que caminas en verdad, hablas la verdad, eres la verdad, ¿ok? Sabes poner límites, eres una persona que sabes dialogar, sabes comunicarte con los demás, ¿ok? Qué bonita lectura. Creo que has encontrado la clave de tu felicidad porque para todos nosotros es diferente, ¿ok? Creo que tuviste muchas luchas, tuviste, ok, es como que tenías que luchar por todo lo bueno, tenías que luchar por todo lo que te mereces. Era como una lucha constante contra el mundo, para que obtuvieras lo que te mereces, cuando no debe de ser una lucha porque por nacimiento te lo mereces. Entonces, batallaste y sufriste donde todo tuvo que haber sido más fácil, pero hay que agradecer las lecciones de vida porque sin esas lecciones no seríamos quien ahora somos, ¿ok? Creo que quizás fuéramos no tan superpoderosos. Creo que muchas veces el cinco de bastos y el diablo, ¿ok? Yo creo en las entidades negativas, ¿ok? Yo sí creo en Dios, yo sí creo, hay gente que no cree en Dios, hay gente que no cree en la espiritualidad, no cree en los dones, no a la verga, yo sí creo en Dios, ¿ok? Y como existe el bien, existe el mal. Todos de nosotros tenemos luz y oscuridad, ¿ok? Tenemos la conciencia, está Dios y está el diablo. Pero ya de nacimiento, cada quien nace con tendencias de cierto lado, ¿ok? O la vida los hace que se tiendan a irse a otro lado, pero hay personas que nunca cambian. Nuestro nacimiento, nuestra energía natural es de amor. Cuando entramos a este mundo, entramos en energía de amor y de ahí se va construyendo todo. Y dependiendo de nuestra vida, tenemos, si no, tendencias de irnos para un lado o para el otro. No hay en medio. O eres objeto y culero y haces maldad o no la haces. Punto y aparte. Ay, pero nomás me defendí. No es eso. Ay, pero es que nada más le hice ver su karma. No. Hay gente que se justifica sus maldades y tampoco es la de ahí. O haces mal o no haces mal. A mí no me van a decir que, hay gente que, un comentario que leí una vez, ni el malo tan malo, ni el malo tan bueno. Yo nunca le he hecho maldad a nadie. Yo los mando a chingar a su madre hasta que me hacen algo a mí, pero yo no les hago, yo no le he hecho nada malo a nadie. Y si alguien se lo ha hecho, quisiera saber a quién. No por su imaginación, que yo les haya hecho algo malo. No. So, a mí no me van a decir que los pinches cuentos, porque la maldad en mí no nace y nunca ha nacido y no va a nacer. Porque ese no es mi corazón. So, creo que el diablo te ha tentado muchas veces a ti y no pudo ganarse tu alma, no pudo llevarse, no, con tanta maldad que hubo en tu vida, no pudieron destruir tu corazón. Solo te hicieron fuerte, ¿ok? Solo te hiciste fuerte, solo maduraste, creciste, solo te convertiste en un ser que ahora simplemente sabes poner límites. Y a veces eso es suficiente para que la gente diga que uno es malo. No soy mala, no soy malo, simplemente protejo todo esto que me ha costado sanar, ¿ok? Creo que... A veces es tanta la insistencia de la gente negativa por quebrar a alguien como tú. Y como no pueden, más lo quieren hacer. Pero no, aquí no se va a poder, señoritos, ¿verdad? No, no, no. Creo que muchas cosas se retrasaron en tu vida, pero era por miedos, dudas, inseguridades, porque quizás éramos víctimas de la vida. Ok, es normal, es un proceso. Nadie nacemos... Si supiéramos, imagínense que todos naciéramos con padres que nos dan la educación perfecta y que no pasaran, o sea, nada malo en nuestra vida. Que nunca supiéramos nada por nosotros mismos, no experimentáramos, no sufriéramos, no tuviéramos sabiduría. Sería lo mismo, ¿me entienden? Sería lo mismo. Pero una... Desafortunadamente, los padres, hasta cuando son conscientes, cometemos muchos errores. Nadie somos perfectos. O sea, siempre hay enseñanzas en la vida. Muchas cosas se retrasaron, pero era porque tenías que aprender antes de obtener. Y todo pasa... Yo sí creo que todo pasa en tiempo perfecto. O sea, lo que es para ti va a ser para ti. No importa cuándo, pero va a ser para ti. Ok. Déjame te digo que estás muy protegido, muy protegida. Y eres muy amado, amada por tu divinidad. Es como que siempre tienes presencia divina contigo. Te quieren un chingo, ¿eh? Si te pones a pensar, hay tiempos que tú no sabes ni cómo te salvaste o ni cómo saliste de eso. Porque siempre hay una fuerza más elevada apoyándote. Por eso. Ha recibido muchas traiciones. Muchas traiciones. Si ves todo lo que me está diciendo de tu vida y a pesar de eso, te transformaste. Aparte del dolor, de los maltratos, de los abusos, eso lo único que hizo fue llevarte a un renacer. Una transformación hermosa. Nadie merecemos dolor. Desafortunadamente, a veces tenemos que pasar por mucho dolor para poder ayudar al prójimo. Ok. A veces hay gente que culpa a Dios de lo que nos pasa, pero no es Dios. Somos nosotros que nos ponemos en esas situaciones. Ok. Yo a lo que no justifico es maltrato a los niños porque los niños dependen de los adultos. Si hay personas malas, si hay personas malas, existen, la maldad existe. Hay veces que si la gente actúa de una manera que alguien no se lo merece, no nos merecemos nada malo que nos hicieron. Pero muchas de las veces nosotros mismos nos matuvimos ahí. Nosotros mismos hicimos algo para que eso se presentara en nuestra vida. Ok. De adultos. El sol ya está saliendo para ti. Viene la felicidad. Amor incondicional. Ya sea con pareja o contigo mismo, contigo misma. Todo lo que has querido. Ok. Todo lo que te han querido robar. Todo lo que te han robado. Todo lo que te han arrebatado. Todo lo que te han hecho creer que no te mereces. Viene de regreso a ti. Va a regresar a ti. Multiplicado por mucho. Nunca dudes de eso. Si ya estás recibiendo tus bendiciones. Déjame te digo que te las mereces. Ok. A veces cuando nunca. Cuando nunca nos dan nada a nadie. Cuando nunca nos dan nada. Cuando nunca nos han tratado bien. Cuando nunca nos han. Cuando nunca han hecho algo extraordinario y maravilloso por nosotros. El día que nos llega. Si. Llegamos como a cuestionar si no lo merecemos. Porque nunca nos han dado nada. Ok. Yo nada más te digo que todo lo que viene para ti te lo mereces. Disfrútalo. Gózalo. Sonríe. No importa a quien le moleste. Tu sonrisa. Tu sonríe. Ok. Porque todo lo tienes merecido. Nadie es Dios para decirte que te mereces o que no te mereces. Tú te mereces lo mejor del mundo. Porque te lo has ganado. Ok. Hazte de oídos sordos. Enfócate en lo tuyo. Yo lo que digo lo mejor que hacer es agachar la cabeza y ponernos a enfocarnos en lo nuestro. Ni vamos para allá ni vemos para acá. No nos importa lo que haya por allá. Nomás nos importa lo que está aquí. Si podemos ayudar ayudamos donde podemos. Pero no hay que fijarnos lo que hacen los demás. Ese no es de nuestra incumbencia. Y si a alguien le molesta lo que tú recibes. Ese es problema de ellos. Que ellos hagan su propio trabajo. Ok. Lo que te digo lo que te viene es maravilloso. Te lo mereces porque te lo ganaste. Porque has trabajado en ti. Ok. Cuando hacemos cosas buenas por nosotros. Somos bendecidos. Y recibimos milagros que por destino nos corresponden. Y el único que puede decir. Que se da y que no es Dios. Tiene la última palabra. El humano no. Ok. Entonces. Debes de estar muy orgulloso. Ok. Muy orgullosa de ti. Porque. Te vienen cosas bien perronas. Ok. Hay no seamos. Un saludo. Un saludo.